En el amor todos tenemos por lo menos una historia Quien no ha vivido por amor un día de gloria O quien no ha sido víctima de decepción Ya viene el vallenato Quien no ha tenido alguna noche de locura O se ha pasado alguna noche en las penumbras Esas son cosas que nos pasan por amor Dímelo Rubén Es que el amor causa dolor así como felicidad Nos quita todo así como nos lo da Es que el amor nos hace bien, nos hace mal Es que el amor es esa fuerza que nos lleva donde él quiere Y hace con todo siempre lo que él prefiere ¿Por qué será que no nos deja decidir? Dile, 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 dile Ay, el amor ¿Qué? Eh, eh, eh No, 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 no Oye el amor Por el amor Dile Quien no ha llorado sin cesar por el dolor La motivo Cual que una lágrima brotó De la emoción que le causara alguna vez Por el amor es por amor Es que el amor causa dolor así como felicidad Nos quita todo así como nos lo da Es que Es que el amor nos hace bien, nos hace mal Sube, 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 sube Es que el amor es esa fuerza que nos lleva donde él quiere Y hace con todo siempre lo que él prefiere Bendito amor que no nos deja decidir Oye, con sentimiento, escúchala, escúchala Ay, el amor ¿Qué? Es que el amor es el alma de todos ¿Es qué? Es que el amor nos hunde en el lodo Nos lleva a la luna, nos ahoga en el mar ¿El amor es qué? El amor nos da vida ¿Y qué más? Y es tan necesario ¿Para qué, para qué? Para vivir Ay Así es el amor ¿El amor es? El amor es cosa bella Es que tú me ha podido olvidarte Que tú me ha podido acostumbrarme a besar otros labios Seguimos Con sentimiento Y yo me pregunto si hubieras de cuenta Dile Si tú hubieras pasado la vida entera amando ayer A una persona que no le importa tu sentimiento Dime, ¿qué hubieras hecho tú? No sabes que te amé como a nadie, no te importa nada Siempre viste todo a tu alrededor y menos a mí A ti nunca te importaba mi amor, ahora no me preguntes Sí que, sí que, sí que, súbela, súbela Que te creíste tú que eras única, que jamás yo podía amar a nadie más Tú no tienes su pensión de vencer, y se venció mi amor por ti Tú no tienes su vida de vencimiento, y se venció mi amor por ti Báilalo, así apretadito, como ayer, y como mañana, y como hoy Con sentimiento, claro Pedro La rumbita de DJ Anunnaki Ahora que me ves feliz, tú quieres cuestionarte Dile Te interesas por mí después que no me valoraste Ahora Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dile, dile, dile Dime, me hubieras hecho tú Ahí, ahí, de nuevo, de nuevo Tú sabes que te amé con Juanar y no te importa nada Siempre viste todo a tu alrededor y menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única, que jamás yo podía amar a nadie más Tú no tienes que pensar de mentir Y se venció en los sentimientos Cuando dijiste que lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón en mil pedazos Acabaste con la vida de este hombre Que no hace otra cosa más que amarte Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de latir Me quedé mudo, ni siquiera pude hablarte Después de todo que era lo que iba a decir Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Pedí mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? Dile, dile ¿Cómo puede ser si yo Pedí mi vida y mi corazón? Caliéntala, 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 caliéntala Si yo te amé Entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora, y ahora Tu amor lo perdí Hasta calor me dio Con esta bachata Que rica ¡Ay, hombre! Suénala, suénala Dile Oscar Dulce Poder Necesito a alguien para bailar Necesito un bartender Un juquero Y un pasabazo Para aprender a la fiesta Dile Con la macarita puesta, por favor Para bailar Covi, 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 Covi Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de latir Me quedé mudo, ni siquiera podía hablarte Después de todo, ¿qué era lo que iba a decir? Si te perdí Dile ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di Te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser si yo Te di Te di mi vida y mi corazón? Yo te amé Yo te amé Espero me entregué Y por pensar en ti Suena, suena, suena Hasta de ti me olvidé Y ahora, y ahora Tu amor Lo perdí Lo perdí Báilalo Hoy se bebe Y mañana Se sigue la rumba Cuéntala, cuéntala, cuéntala Romo Que mujeres no hay Dímela ¿Por qué? ¿Y ahora? Wow Dile ¿Cómo? Ahí Vestida ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No ves Lo que haces Yo no ves Cómo pagas A quien te adoro No ves Que me dejas Y ver Que mi vida Te perteneció Hoy Todo ha pasado Y más que un día Y he vuelto a saber Perdón Mi amigo Perdón Si lloro Por esa mujer ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Qué dolor! Sentimiento único Para toda la vida ¡El chaval! Música ¡Oh! Dos, tres, ey Un, dos, tres, ey Dile Suave ¿Cómo? ¿Por qué? Siento, siento, siento Siempre en este mundo viviré Sin amor y sin cariño Nereida tengo fe ¡Viva los Reyes! Contando las estrellas Quizás puedo llenar ese vacío Que dejó su corazón Nereida Vuelve fuerte por Dios ¡Ven! Vuelve fuerte un enamor En el novio Ven aquí Vuelve fuerte Salva ¡Dile! Nereida, por siempre llevaré Dentro de mi corazón Donde quiera que yo esté De ti, ya yo me olvidaré Todo lo que a mí me hiciste Nereida, vuelve otra vez Dios mío, me la pagué Nereida Todo lo que a mí me hizo Por ella ser traicionera Siempre en este mundo viviré Sin amor y sin cariño Nereida, tengo fe Que contando las estrellas Quizás puedo llenar ese vacío Que dejó su corazón Aquí estoy yo bailando con la silla Esta bachata me tiene en Aston ¡Tío! Dale, 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 dale Bebe agua O bebe lo que sea Pero bebe Que ahora que vengo con bachata fuerte Bachata de cabaret Bachata de la que se pone a llorar Bachata con sentimiento Bachata de la que te dicen Ya papi ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde quiera que yo esté? ¡Síguelo, síguelo! Báilalo, 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 báilalo Tengo fe Y contando las estrellas Quizás puedo llenar ese vacío Que dejó su corazón Siempre en este mundo viviré Sin amor y sin cariño Nereida, tengo fe Y contando las estrellas Quizás puedo llenar ese vacío Que dejó su corazón Y se le llama La novelita Vamos con aventura Una cuanta de aventura Que me pidieron por ahí Mi gente de Telegram Group Mañanero Chat Y el mundo entero Que me está escuchando Ponzo Leyendas Radio Ey, gente de Instagram Actívense Báilen Mándeme fuego Yo paso los días soñando Pensando corazón ¿Cómo? De este amor Y De lo malo que está la situación Rica Porque te amo Y ni siquiera puedo verte En ese amor ¿Qué? Qué dolor ¿Por qué? Mis sentimientos están en esta canción Tú eres, tú eres Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es lo que te pido A ti mujer Y le llaman La novelita Trueno, trueno, trueno Solo le pido al señor Que se logre este amor Por favor Y que tus padres me den la razón Lo importante es que nunca Te dejaré de amar Lo sabrás Mi muñequita Este amor se va a lograr Tú eres La mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es lo que te pido A ti mujer Wow Dímelo Eric Vamos a beber Vamos a beber Que ahí vienen bachatas buenas Bachata Para beber Y amalgarse Dile Vamos a recordar Vamos a recordar ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿2.000? Vamos del 2.000 Al 2.005 De la aventura Subiendo Dale Alexandra Y no la de Mozart Hoy que me pongo yo a pensar En Alexandra Y los momentos que han pasado Dile Aquí he venido a cantar Mis sentimientos Y historia de quien amo No sé Vaya veces te fallé ¿Cómo? Pero olvidar Y el pasado es el presente Me arrepiento Que siempre yo te amé Son aventuras Y ignorancia de la gente Arriba, arriba Alexandra Nunca me dejes de amar Quiero ver esto Que ahora mismo estoy sintiendo Y aunque peleamos Y discutimos corazón No es motivo Para dejar de querernos Si acaso crees Que mi amor No es de verdad Díselo tú Dios mío A desde el cielo Yo te prometo Contigo me voy a casar Y muchos niños De fruto criaremos Ay Alexandra 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 Con dolor Ay Alexandra Ay Dios Ay Alexandra Ay Alexandra Dile Ven, enséñale el romántico que tú eres Sentimiento puro, mami Y aventura This is the world Yes, sir Vamos, seguimos Que se disfraza una serpiente peligrosa Tus caprichos y vanidad Me han llevado a la ruina y la pobreza Mi padre dijo peligro, peligro mío Te vas a lamentar Todos decían lo mismo que conmigo Que iba a ir en el mar Eres el remoto vestido en tu cuerpo Tu nuevo apodo será Lucifer Debiste estar en un aborto y no llegar Te enseñé de reverto cada dicha Te ensuciaste la ropa siendo un fiel Una mujer sería peligrosa Peligro, peligro, peligro Peligro, peligro Que se liberen los hombres de tu camino Danger, danger, danger Danger This is the world This woman is dangerous Peligro, peligro Peligro, peligro Peligro Si, porque me viene contigo The devil is brighter I know because she used my credit card Súbala, súbala, súbala Seguimos Bebe, 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 bebe Agua, jugo, leche, pero bebe Sin parar Esto es de amanecer Tibu Dime hasta que hora ¿A qué hora pago? Chile Siento las ganas de hablarte Decir que te quiero Abrazarte amor Sin rodeos, sin palabras Besarte a lo loco Con toda pasión Siento las ganas de decirte Frases bonitas desde el corazón Pero no me atrevo a hacerlo Porque yo no sé si te gusta mi amor Y dime mami si busco un hombre bueno Uno que sea sincero Igual que yo Dime morena si yo te gusto un poco Si puedes ser tu modo Dime por favor Deseo amarte por siempre Ser más que un amigo Ser tu cariño Tocar tu cuerpo caliente Sentir tus suspiros Como los novios Deseo besarte mil veces Sin miedo, sin dudas Libremente amor Saber si en verdad yo te gusto Si yo soy tu papi Dime bella flor Y dime mami si busco un hombre bueno Uno que sea sincero Igual que yo Dime morena si yo te gusto un poco Si puedes ser tu novio Dime por favor Bien melodía Suenala, 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 suenala Oye como suena esa guitarra I love you I love you I love you Que ya buen Yo... Que como suena esa guitarra